Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo con la actualidad que tenemos de Shiba Inu. Antes de esto, quiero recordarte dos cositas, una de ellas es que tenemos un canal secundario, lo tenéis en la descripción, así que suscribiros porque por ahí se van a venir vídeos muy pero que muy buenos y que os van a ayudar a todos vosotros a conseguir ingresos pasivos a final de cada mes y de cada año. Lo segundo, tenemos un sorteo activo de 100 USDT, o sea, una cantidad de dinerito bastante jugosa y esto lo vamos a sortear cada semana. Para esta semana, para participar, tienes que estar suscritos en este canal y dejar un comentario o en este vídeo o en alguno de los vídeos de esta semana. Así que si en este no quieres comentar porque no te apetece, pues te quedan los vídeos del jueves, del viernes, del sábado y los del domingo. Así que por ahí puedes comentar. ¿Cómo tenemos a Shiba Inu en el momento de ahora? Pues ahora mismo, como estamos viendo por aquí abajo, lo tenemos en un punto en el cual, pues bueno, está cayendo. Estamos cayendo, estamos en caída libre, nos falta el paracaídas y necesitamos a alguien que nos frene ya de ya y que necesitamos una noticia, una super noticia, una bomba la cual nos haga resurgir de aquí y no volvamos a estar pues donde estamos. ¿Necesitamos esto? ¿Tanto así? Pues tampoco. Realmente estamos en una cripto la cual si seguís holdeando vais a ganar dinero a la larga, así que en mi caso no estoy nada preocupado. Y bueno, viendo cómo está el mercado, pues no me extraña que sigamos cayendo. Fijaros, o sea, hoy el mercado ha amanecido, que las 100 primeras criptomonedas, excepto stablecoins, alguna que otra la cual hay por ahí, pues están todas a la baja, incluida mi gran y queridísima Bet de BetChain, que la compré a 0.11, pues ya está también a 0.6. O sea, he perdido también la mitad de mi dinero de momento en esta, pero sigo invirtiéndole 200 pavos cada día porque estoy haciendo la técnica esta de DCA, en la cual al final creas como una especie de media de precio, así que mi media de precio a lo mejor ya está en 8 centavos, 9 centavos, así que tampoco es tanta la diferencia. Pero creo mucho en esa cripto y sé que a la larga va a tener que acabar subiendo sí o sí. Dicho todo esto, vamos a ver las noticias que tenemos sobre Shiba Inu, porque tenemos algo gordo que puede ir y puede ser una auténtica locura. Diréis, ¿qué es lo que tienes? Vamos a ver primero las noticias pequeñitas y luego ya vamos a ver lo bueno. Primera noticia, tenemos aquí la página de Shiba Hispano, perdonad, estoy algo resfriado, lo llevo repitiendo en todos los vídeos y esto ya está con la agüita porque me rasca la garganta que no es ni medio normal, tío. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Podría editar esto, lo sé, pero no me apetece, no tengo tiempo y sé que para próximos meses vamos a contratar a un editor el cual pues vaya recortando todas estas cosas y los vídeos pues queden más profesionales, así que si eres editor y crees que puedes hacer una buena edición, a ver, edición simplemente me refiero a cortes, poner alguna imagen, algún zoom, alguna cosa, ¿crees que se te da bien? Déjalo en los comentarios porque nos pondremos en contacto contigo o háblame al Twitter y desde ahí echaremos un vistacito para ver en qué podemos colaborar o cómo podemos llegar a realizar todo esto. Entonces, volviendo a lo importante, ¿qué tenemos aquí en la página de Shiba Inu oficial de esta Hispano? Ya sabéis que es una página en la cual pues nos van diciendo los locales que hay en España que aceptan Shiba Inu y nos dicen si os apetece haceros un tatuaje, pues ahora podéis pagar con Shiba Inu en el estudio Tatuajes Dharma ubicado en la calle Dr. Francisco Bázquez, Limón 9 del Tal Tal en Huelva, conocido por sus maravillosos diseños que vosotros mismos podéis comprobar, vamos a darle el apoyo de la manada. Así que esto es alucinante y me encanta que vayan apoyando esto con, o sea, es decir, hay un negocio nuevo y lo apoyan un montón. Espero que estas páginas también empiecen a apoyar el proyecto de GoldenPix, vamos a darle este ruido que tanto necesitamos y a ver si entre todos pues conseguimos que se crea ahí una buena inversión y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Luego la misma página nos pone, ¿necesitáis un dentista? Pues aquí tenemos a un nuevo miembro de la manada, aceptando Shiba Inu como método de pago. La clínica dental Amigo ubicada en la avenida Juan Carlos, etatatatat, en Estepona, Málaga, vamos a darle todo nuestro apoyo a Shiba Army y ya nos dicen pues que bueno, desde 1969 están aquí trabajando y ahora de repente aceptan Shiba Inu, o sea, esto es una auténtica locura y me encanta ver cómo cada vez, cada día, o sea, cada segundo hay más sitios que empiezan a utilizar Shiba Inu como una criptomoneda normal, una moneda normal, es decir, es que al final me veo que vamos a llegar a un punto en nuestra vida en la cual vamos a ir a pagar y voy a decir no tengo efectivo, pero toma, tengo unos Shiba, ¿sabes? Tengo mi tarjeta cargada de Shiba Inu y voy a pagar con Shiba porque me apetece y yo creo que esto nos va a venir genial. Noticia, Watcher Guru nos está diciendo, ¿qué criptomoneda crees que te hará millonario? Shiba Inu, es que no hay más, eh, todos vosotros, todos los que estéis aquí en este vídeo ahora mismo tenemos que ir todos a reventar este mensaje y ponerles que Shiba Inu va a ser quien nos va a sacar de pobres y nos va a hacer millonarios, sino que criptomoneda nos va a hacer eso, o haces una inversión enorme o de momento las que mejor pinta tiene Shiba Inu por los grandes proyectos que tienen que no me crees que tienen buenos proyectos, fíjate en esto, ¿podría Shiba Inu cripto ser el mayor ganador de un acuerdo entre Microsoft y Activision? Y es que hoy nos hemos levantado viendo como Microsoft ha comprado Activision y ¿qué pasa? ¿qué nos afecta eso a nosotros, no? Pues que tenemos a una de las personas que antes trabajaba en Activision trabajando en Shiba Inu, es decir, Shiba Inu, perdón, Activision la compra a Microsoft, una empresa enorme y ahora nosotros tenemos a uno de esos trabajadores trabajando en Shiba Inu, así que quién sabe si en un futuro podemos tener la oportunidad de que alguna de sus cosas o de alguna manera le den bombo y platillo le animen a Shiba Inu y empecemos a dispararnos de precio, esto como digo ya es mucho suponer pero han salido infinidades de noticias a día de hoy diciendo todo esto y nos dicen tal como está hoy Shiba Inu, ha estado en una espiral descendente en más de dos meses que hemos estado cayendo y tal y también están despertando y oliendo rosas hoy todo gracias a Microsoft, mientras la compañía prepara su nueva adquisición un portavoz de Shiba Inu dice que la noticia es optimista para la comunidad de Shiba los desarrolladores de Shiba Inu han estado haciendo movimientos para reforzar las ofertas del proyecto después de haber sido criticado durante mucho tiempo por su falta de casos de uso las cosas comenzaron a cambiar en el verano de 2021, esto gracias a la introducción del intercambio ya sabéis que sacaron Shiba Swap, ahora les queda Shibarium, le quedan lo de los Shiboshis y le quedan mil historias que esto es una auténtica locura, entonces nos dicen ¿por qué vamos a subir esto de precio? tenemos que, bueno, al demostrar, perdonad, ya no sé ni hablar al demostrar que los desarrolladores realmente se están dedicando a estas actualizaciones han anunciado a sus socios en el desarrollo del metaverso de Shiba Inu y se han aprovechado ya para dar nuevas noticias sobre Shiba Inu y su metaverso que es lo que creo que también va a hacer que Shiba Inu explote porque vamos a entrar en un mercado de un trillón de dólares así que si conseguimos ser un mercado, un juego más atractivo que otros vamos a poder coger la tajada de este pastel, quedárnosla para nosotros y hacer que esta cripto llegue a volar y llegue hasta donde ella misma quiera entonces, por aquí nos dice que al tener todo esto que hemos dicho, han anunciado a sus socios el desarrollo del metaverso Shiba Inu el estudio de juegos australiano PlaySide Studios se encargará de la mayor parte del desarrollo con el expatriado de Activision Blizzard, que bueno tal, William Volk a la cabeza así que esperemos que todo esto sea bueno para nosotros que al final pues William Volk pueda tirarte algún cable de alguna manera y unirse al proyecto realmente si están aquí ayudándonos es porque confían en Shiba Inu y porque saben que esto no es una estafa así que veremos en un futuro como afecta todo, todo esto o sea, esta es la gran noticia que tenemos el día de hoy ya que esto es una auténtica locura, ¿no? o sea, os imagináis en un futuro que de repente podamos comprar cosas de Microsoft con Shiba Inu o sea, poder pagar incluso el Minecraft poderlo pagar con Shiba Inu sería una auténtica locura y luego ya las últimas noticias que tenemos por aquí tres que son de lo mismo que me ha parecido alucinante y es que hace unos días dentro de CoinMarketCap se vio como habían tres billeteras las cuales pues eran falsas simplemente tú podías depositar ahí tu dinero y se iban a otra cartera de otra persona que no tenía nada que ver con Shiba Inu ni para la pool de liquidez ni nada de esto así que al final tuvieron que salir Ryoshi y tal a decir, oye, esto que está pasando, que me estáis liando, ¿no? si Toshi también estaba por ahí y al final pues CoinMarketCap salió diciendo que esto pues mira, había sido un fallo y se han puesto a colaborar después de este gran enfado que tuvieron pues ahora mismo están colaborando para solucionar cualquier error, cualquier fallo y cualquier duda que haya entre todo bueno, lo podéis echar un vistazo entre cualquier cosa incluso de la explicación de Shiba Inu, todo pues están colaborando para arreglar todo esto así que me parece genial esperemos que no se vuelva a ocurrir nada de esto ya que como digo, has pasado muchas veces en muchas otras ocasiones hemos visto como Shiba Inu ha sido criticada por culpa de CoinMarketCap ya sea por poner que había a alguien que lo estaban investigando por quitar esto, por cambiarnos el precio de la moneda por mil historias nos han estado como en una especie de boicot nos están boicoteando así que veremos en un futuro como afecta todo esto a esta criptomoneda sin duda, la mejor noticia que tenemos el día de hoy y eso que no es directamente para nosotros es que Microsoft ha comprado Activision por 70.000 millones si no me equivoco, que era una auténtica locura y esperemos que parte de todas estas ganancias y de todo pues se vengan hacia nosotros como estáis viendo por aquí, aquí alguien nos ha dicho fíjaros, vamos a leer el mensaje porque tiene mucho que ver y como estáis viendo ha sido muy, pero que muy, pero muy, muy apoyado y nos dicen esta adquisición se hace eco de nuestro último movimiento para incorporar al ex vicepresidente de Activision, William Volk y contratación de PlayStation Studios para trabajar en nuestro juego es divertido ver que a los grandes jugadores compartir la misma visión como una moneda meme en el MV también, alcista Shiba Army y como estáis viendo, aquí simplemente es la noticia que la han comprado por 68.700 millones de dólares esperemos que como dice Shytoshi pues que esto vaya al alza y que al final nuestra criptomoneda llegue a valer mucho más de lo que vale a momento de ahora dicho todo esto chicos, espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta pronto